Lo dejan a uno como explicarte, como que ya no eres mujer completa. Este año Movimiento Azteca Local y la Fundación Revicam apoyarán a mujeres que hayan perdido un seno en la lucha contra el cáncer de mama. Ayúdanos a devolverles la esperanza a las mujeres guerrerenses, porque todos somos guerrero y juntos hacemos más. Es momento de apoyar.